¿Cómo vender en Marketplace de Facebook? En MiBanco impulsamos la reinvención de tu negocio. Por eso aquí te enseñamos cómo vender en Marketplace de Facebook. ¡Sigue los pasos! ¡Es muy fácil! Ingresa a tu cuenta de Facebook personal o a la de tu negocio y presiona el ícono de Marketplace. Presiona el ícono Vender para que puedas ofrecer tus productos. Crea tu publicación seleccionando el tipo de producto que venderás. Por ejemplo, si deseas vender ropa, seleccionarás Artículos. Completa la información de tu producto. Así, tus clientes conocerán más de lo que estás vendiendo y estarán más interesados. Inicia colocando una foto. Para cargarla, haz clic en Agregar fotos. Selecciona de tu galería de fotos el producto a vender. Luego, coloca en Título el nombre del producto. En Precio, el monto del mismo. Y en Categoría, selecciona el tipo de producto. Selecciona el estado del producto. Nuevo, usado, etc. Ingresa la marca y el tamaño del producto. Esto último opcional. Finalmente, ingresa a Etiquetas del producto opcional y habilita el botón de Ofrecer envío en caso realices delivery del producto. Luego, presiona Siguiente. Ahora, selecciona Marketplace para que tu publicación esté disponible para todos. ¡Listo! Ya estamos listos para vender más productos. ¿Cómo reviso las publicaciones de mis productos? En Marketplace, ubica y selecciona el ícono de perfil. Selecciona la opción Tus publicaciones en la sección Venta para revisar todas tus publicaciones. Selecciona la publicación a revisar. Ahí podrás leer y responder los mensajes recibidos y ver el número de visualizaciones de tus productos. Finalmente, selecciona Marcar como agotado cuando ya no cuentes con stock para que no sigas recibiendo pedidos. Como verás, es muy sencillo. Con unos simples pasos ya puedes crear Marketplace en Facebook y así tu negocio estará más cerca de tus clientes. ¡Y tú ya lo estás haciendo! Para una nueva versión de tu negocio, Mi Banco.